A estas alturas ya deberían de saber quién es Logan Paul ya que se hizo viral los primeros tres días de este año 2018 y si no sabes quién es bueno te platico rápidamente es un youtuber que cuenta con más de 15 millones de suscriptores en Estados Unidos y el primero de enero subió un video de un viaje que tuvo a Japón al bosque de los suicidios pero por coincidencia mucha coincidencia logró grabar un suicida. Y subirlo a su canal de YouTube a mí se me hace bastante extraño porque el bosque de los suicidios es un lugar turístico cientos de personas acuden a ese lugar diariamente con sus familias hay caminos donde puedes andar en el bosque pero él va y descubre a un muerto pues como haya sido grabó al muerto y subió ese video a su canal de YouTube recibiendo bastantes críticas porque en el video se le ve a él junto con sus amigos pues haciendo no sé si burla pero sí muy emocionado parecía no tener respeto para nada ante un cuerpo no se le vio tampoco en ningún momento como sorprendido o preocupado y realizó su blog le hizo un paneo le enfocó el rostro etcétera y todo eso lo subió a su canal de YouTube. La gente lo tomó muy a mal claro porque es un tema bastante serio así que empezaron a desuscribirse. Logan entendió que había hecho algo malo o que no se había comportado a la altura y decidió quitar ese video. Pues bien la noticia se había corrido por todo YouTube de que este chico había grabado un muerto y el video ya había sido eliminado afortunadamente yo lo encontré en YouTube de alguien que lo había grabado le había tomado una captura en la pantalla y lo había subido sin audio así que vi el video lo analicé y me di cuenta que tenía elementos que pudieran ser falsos. Así que comencé a hacer un análisis y cada característica que encontraba en el video me indicaba que ese video pudiera haber estado armado. Así que realicé mi video lo subí a mi canal de YouTube con la esta con esta idea que yo tenía y demostrándoles por qué el video pudiera ser falso. Pues lo subí a las 9 de la mañana del día de ayer y quizá duró tres horas cuando me di cuenta que me lo habían bajado. No me preocupé ni me molesté porque sabía que el contenido a pesar de que había estado censurado pues era inadecuado quizá para algunas personas y entonces lo entendí. Volví a hacer el video pero en esta ocasión lo censuré completamente todo solamente me veían a mí demostrándoles o hablándoles del por qué era falso. Y aunque ustedes ya no podían ver las fotografías o los videos en donde les demostraba que pudiera haber estado armado pues al menos iban a dar una idea de que esto pudiera ser una farsa. Recuerden que en el video de María Joyce fui el primero en salir y decirles que ese video era falso. Muchos me criticaron en un principio y después se descubrió que efectivamente María Joyce los había engañado a todos. Y después también en el caso de este chico uruguayo de la apuñalada Yao Cabrera también fui el primero en subir el video demostrando que Yao les estaba mintiendo y que no lo habían apuñalado. Si recuerdan en esos dos casos tanto la chica como Yao Cabrera pues afirmaban que lo que estaban diciendo pues era algo real. Y después por la presión y porque ya no pudieron soportar la mentira decidieron decir que efectivamente habían sido errores o que habían mentido y por eso Yao Cabrera al menos pues dejó de tener los seguidores que tenía y ahora pues conocen que es un youtuber bastante odiado. Lo mismo pudiera pasar con Logan Paul. Subí ese video el segundo con toda la censura para que no tuviera ningún problema con la plataforma y después de tres horas descubrí que también me lo habían retirado. Se me hizo extraño porque no tenían por qué haberme lo quitado. No tenían ni una imagen que pudiera afectar a los usuarios y no pensé el por qué pudiera haber pasado esto. Tampoco me preocupé ni me molesté. Dije que lamentable que me hayan quitado dos videos el mismo día. Pero bueno lo voy a subir a Facebook. Ahí seguramente pues todos los que no lo vieron pueden ir y ver la teoría de que ese video pudiera ser falso. Así que lo subí e igualmente tuvo miles de vistas, muchísimos comentarios y todo estaba normal. Llegó la noche y siempre transmito en YouNow una plataforma que es para dispositivos móviles pero también transmite para YouTube. Es decir a las 9.30 que yo hago mi programa abro YouNow y transmito de ahí y se puede ver en el canal de YouTube. Pues bien yo hice mi transmisión mucha gente me preguntó obviamente por los dos videos que me habían sido borrados y les volví a contar la historia de que Logan Paul había viajado al bosque de los suicidios a Japón junto con sus amigos que encontraron un muerto que lo habían grabado y que ellos se veían muy sorrientes que no habían tenido nada de respeto que la gente los había criticado y que yo pensaba que esa actitud refería también a que el video era falso. Y comencé nuevamente a decirles por qué el video era falso les mostré imágenes vimos el video que me habían borrado etcétera y terminé mi transmisión pero cuando terminé la transmisión me di cuenta que mis redes sociales me estaban diciendo que la transmisión en YouTube había sido cancelada la habían cortado de tajo cuando estaba hablando de Logan Paul. Eso se me hizo bastante extraño porque bien la transmisión es directamente en YouTube y se ve reflejado en YouTube lo pueden ver como si fuera en otro televisor en YouTube pero que me quiten la transmisión en YouTube jamás había sucedido y menos que la cortaran de tajo cuando yo estuviera hablando de un tema. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Igualmente pensé que eran las imágenes que era el contenido y dije bueno está bien no importa. Me dormí y cuando despierto hoy por la mañana me doy cuenta que mi cuenta de Facebook había sido bloqueada por 30 días. Tenía una sanción de 30 días en Facebook y yo dije ya ahora por qué y me di cuenta que mi página de Facebook donde había subido el video lo habían también eliminado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eliminaron mis videos de todas las plataformas? Algo está extraño ahí y aunque ya estaba completamente censurada las imágenes creo que el motivo ahora sí es el que yo estoy diciendo que efectivamente el video es falso o pudiera ser falso. Yo estaba convencido anoche de que el video pues era real. Vi todas las características que yo mencioné en las que pudiera ser falso y también dije pues quizás sí, quizás Logan sí tuvo la fortuna una en un millón de ir al bosque de los suicidios y encontrar un muerto. Yo estaba convencido de que esto quizá pudiera ser real pero con todo lo que está pasando a mi alrededor que no me están dejando dar esa teoría o demostrar que pudiera ser falso pues creo que pudieran estarlo protegiendo o algo. ¿Qué pasa? Yo no sé por qué eliminaron todos mis videos en todas las plataformas donde lo subí o hablé de ello. Es muy raro porque otros compañeros youtubers han hablado del mismo tema mencionando esto, lo que hizo Logan Paul, que le están bajando los suscriptores, que tiene bastantes críticas y esos videos siguen en YouTube. Hay otros incluso que lo defienden, que Logan Paul hizo bien, que no hay por qué tenerle respeto a un cuerpo. Ya saben de quién estoy hablando, uno que siempre lleva la contra. Así que eso me es bastante extraño porque esos videos no los han eliminado pero sí donde yo muestro o doy la teoría de que ese video pudiera ser armado. Y es que ese chico Logan, si en verdad armó todo ese video y puso ahí un muerto falso y lo grabó, eso justificaría porque su actitud es de risa y no de asombro o de preocupación. Pero si fuera así entonces le iría sumamente mal a este youtuber que es súper famoso en Estados Unidos porque todo su público obviamente sabría que los ha engañado y por eso quizá mi video no es permitido quizá porque quieren ocultar algo. Yo no sé, estoy muy confundido, estoy subiendo este video, espero no me lo borren y si borran este video pues ya definitivamente hay algo extraño y oculto detrás de todo esto. Así que si tú eres de los primeros que está viendo este video pues compártelo porque no sabemos si lo van a borrar. Yo sigo firme en las características que vi que pudieran ser falsas, no sé si el video sea falso pero algo, algo anda mal. Y me quieren censurar o callar, yo no sé pero bueno aquí seguiré investigando muchos videos virales y fenómenos paranormales, cosas extrañas. Ya saben que aquí investigo por ustedes y les traigo la verdad. Mi nombre es Oxlacastro, muchas gracias, espero que nos veamos en el siguiente video. Hasta la próxima.